Solo en Río Grande, mil trabajadores de la construcción esperan volver a la actividad. Obras paralizadas y la ilusión de un sector que espera ser incluido dentro de las próximas habilitaciones laborales. A continuación, la palabra del secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez. Nosotros estamos pidiendo que abra, digamos, lo que es construcción, para que la gente pueda empezar a trabajar, porque la verdad que estamos en una situación ya tocando fondo, digamos, y estamos muy mal. Entonces, creo que ya estamos en condiciones de que la gente pueda empezar a trabajar. Así que esperando a ver las nuevas disposiciones que va a anunciar el gobierno. ¿Dentro de las obras que se encuentran paralizadas, tienen un número de cuantas son? Sí, nosotros tenemos todas las obras que hay empezadas. En Río Grande, digamos, las empresas, acá en Río Grande, hay muchas obras paradas, empezadas, que si autorizan, podemos empezar a trabajar y entrar a llamar a los compañeros para que se hagan presentes las empresas para trabajar. En Ushuaida ya se está trabajando en lo que se pueda y, bueno, hay un poquito más de actividad. En Río Grande, totalmente parado. El 100% de esta está parado. No podemos hacer nada. Yo creo que ahora, ya en esta fecha, ya la vía de invernad nuestra cambiante, como que ya está pasando, digamos. Las empresas, después de siempre, todas las empresas, cuando pasó el invierno, más o menos, siempre a fines de agosto, ya empezamos a trabajar firme. Bueno, ahora ya estamos llegando y yo creo que vamos a empezar. Nada más que esperamos que el gobierno dé la autorización para empezar, porque mucha gente desocupada, la verdad que estamos muy mal, somos los griegos de la construcción, a pesar que todos los trabajadores estamos mal, ¿no? Pero las fábricas ya empezaron a hacer algo, los textiles también, hay mucha gente que está trabajando, pero la construcción totalmente parado, el 100%. Yo creo que tendríamos que empezar también. ¿En números cuántos trabajadores son los que están en estos momentos por esta situación parados? Bueno, nosotros trabajadores parados, en Río Grande solamente, tenemos el padrón casi de mil compañeros. Si nos ponemos a trabajar a pleno todas las obras como tienen que ser y las licitaciones, va a haber más de mil personas trabajando en Río Grande. Aparte de lo que se suaga, ¿no es cierto? ¿Ya han tenido comunicación con parte del gobierno por esta situación? Sí, nosotros estamos en continuo contacto con municipalidad, con gobierno también. Municipalidad también, tienen varios trabajos, ya creo que van a empezar también de a poco y gobierno igual. Así que sí, vamos a esperar a ver lo que yo creo que no va a haber inconveniente para empezar a trabajar. Cuidándonos como tiene que ser y siguiendo el protocolo que tiene que ser, yo creo que vamos a poder empezar a trabajar. Gracias. 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 Gracias.